La campaña de teatro para personas mayores es una campaña que viene realizándose con éxito desde hace ya varios años. Es una campaña que tiene un doble objetivo, por una parte dotar de programación lúdica y cultural a los pueblos más pequeños de la provincia y con mayor porcentaje poblacional de personas mayores y por otra también potenciamos de esta manera el trabajo y la afición de siete compañías teatrales de la provincia.